¿Qué piedra que había al lado? ¿No pusiste entrar? Y a mí también, coño. Hemos pasado de hacer la quedada a intentar ocupar una casa para seguir con la quedada. Ocupan las casas, de que paso venderla. ¡Hostia! Seguro que Maestro también tiene una en la sierra, no nos lo ha dicho. Eh... No, ahora noto raro cuando os escucho. ¡Un nazi! Ahora sí. Tú me has petado el oeste. Vale, vamos a ver. No más por culo. Otro. Tengo un montón. Hostia, esto está petadísimo de peña, eh. Aquí, en el ping. ¡Hostia! ¿Dónde he piñado, eh? ¡No, no, no! ¡Oh, oh! ¡He salido, he salido! ¡He salido! ¡Montalo cuanto antes! ¡Uf! De mi cadáver ya vivo. O sea, me lo pillo y... ¿Qué hace falta empezar ya la tarde? Porque nos van a quitar cestas. Será una buena oportunidad. Os tiro metraigamiento. En la terapia. Hay gente en el spawn. Eh... Tiene el HQ. Compeado. Comandante, los hemos dado sin dados. Y echa un... Sin ministros, pero aéreos. A... Tienen cooldown. Tienen cooldown. Tienen cooldown. Tienen cooldown. Tienen cooldown. ¿Qué le pasó? Ya, lo sabía yo. Eh... Tengo la peña aquí en los troncos de enfrente, pero estoy en el punto. ¿Qué hacen? Vale. ¿Qué haces? Vamos, va. Vamos, va. No, no. Asumó. Un momento. Depende de cómo vean en la tarjeta de nadero occidental. Oriental. Joder. Construye el garrie. ¿Cuánto antes, por favor? Pero qué garrie voy a construir en el centro del punto. No, no, no. Me han matado justo, picha floja, cuando lo estaba haciendo. Un segundo. Si no, lo hago yo. No, la pilla por la derecha. Me viene, me viene el OPI. Viene el OPI. Vale, que la Eibon... Pero bueno, tío, es que es increíble este juego. Le metes en el pecho a un pavo y se la pela. Esto puede salir muy bien o muy mal. Eibon, pasa el ataque, por favor. Eibon, que también ataque. Y Charlie también. Sí, cinco. Eibon, Charlie y George. Bueno. Contar el OPI y se atacar. Vale. Ya crucé el río, voy a ponértelo PII y Kenji. Treinta metros. Dos en el pecho y te pega en un tiro. Vamos. Sí, sí. Yo acabo de meterle a uno, yo que sé cuántas, y se la pela. Recibido, buen trabajo. Vamos a tener que apoyar ahora en el ataque. ¿Quieres la patrilla Eibon? Como la infantería... ¿Cómo coño este tiene que saber que esto...? No, no. Quiero la infantería Eibon en el HQ del sur. ¿De coño? ¿De coño está este que me está disparando, tío? No, no. Este Garry va a durar... El perro en mesa, pero bueno. Carres en el ataque, en retaguardia montado. ¿Pero es que prefieres que vaya por detrás y quite mierda? No, no, vamos a punto. Bueno, ya han hecho la fortificación, ya va. ¿Complí enmarca, Jig? Tenemos gente en el Garry. Ojo, ojo, ojo. Tenemos gente en el Garry. Cubre el Garry. Cubre, Gorilon. Cubre el Garry. La gente es gilipollas, tío. ¿En serio? Sí. No hacía falta que lo... ¡Dios! Eh, eh, eh. ¿Lo ha escuchado? De la derecha, sí. ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Dónde? Muerto, en mi pin. ¿Hay otro? Sí. Creo que sí. ¡Hijo de puta! ¿Dónde? Tienen que tener algo, tío. ¡Hijo de macho! No les puto veo. Tío, Kenji está ciegísimo, tío. Pues sí, intentamos por el sur. No, no, no te pongas. Tienen esto plagado de opis, eh. Sobre el norte. Tengo que, gente... Uy, ya está. A ver si le cazamos a ese puto Garry. Es que son las... Vale, tengo a una... Sí, eso es lo que estaba pensando yo, pero... ¡Yosh! Que veo rarísimo el que estén pendientes de esta zona, tío. Y ese tiro es de un Springfield. ¿Estamos poniendo cercal? Nos han quitado opis y... De todas formas, no deberíamos intentar. Deberíamos, pero es que se nos está haciendo imposible. Aparte que la gente, pues, no hace falta. Nuestro opi en rojo, eh. A ver si. Y yo vengo de ahí. Estamos poniendo y no tenemos ni un Garry. No, no, nos han... Vengo el Garry aquí ya. Tengo una M1 Garan cerca. No voy a entrar en discusiones, picha. Que me he estado mirando el mapa. Que no había ni un puto Garry en cercal hasta que hemos perdido ladera. Entonces, no vamos a quejarnos de Garrison. Vamos a intentar todos ponerlo y punto. Pero no digáis no hay Garry en su defensa porque ese es el trabajo de una sola persona. Estoy diciendo. Es que no se pueden jugar. Tiene gente que no quiere jugar. Gracias.